¡Muy buenas a todos mis queridos hermanos! Mis queridos amigos, mis queridos televidentes Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión les traigo un video de cacerías Hice una colaboración con mi compa Empeña tu consola Ahí por si lo quieren pasar a ver Está muy chido su canal Suscríbanse Díganle que van de mi parte De repente tardo un poquito en subir videos Pero no importa, está muy chido su contenido Y bueno, como ya les digo Es un video de cacería En esta ocasión nos vamos a lanzar Nos vamos a aventar esta misión De irnos al tianguis de Chimalhuacán O de las torres Creo que así lo conocen más o menos por allá También lo conocen como el tianguis de las torres O de Chimalhuacán Este es un tianguis que la verdad Está bastante estelar Desde mi punto de vista Hay un montón de cháchara Sobre todo un montón de cosas como ropa, tenis Pero yo creo que lo principal es cháchara Como ustedes lo van a poder apreciar ahorita en el video Y pues bueno, vamos a ver qué sale A ver si sale algo bueno Si sale esa chulada de figura Yo voy a buscar una figura O si encuentro unas consolas Pues también Ahí como podemos ver Tenemos una Xbox 360 en mil pesos El vato dice que lo que le está fallando Es la bandeja Que no le cuesta bastante en salir Pero pues por lo demás Dice que está jalando bien Que hasta nos checa aquí Con un puesto que vende películas Para que veamos que todo está funcionando al 100 Pero pues se nos hace un poco cara Para nosotros Y pues vamos a seguir checando Apenas estamos llegando al tianguis Entonces pues no hay que apresurarse No nos parece un ofertón eso Entonces vamos a seguir checando Vamos a ver qué otra cosa puede salir Y bueno, por cuestiones de empeña a tu consola Lo voy a censurar su rostro Porque me dijo que la censurara Entonces por eso pongo la foto del Mario Pero nada más por eso, eh Para que no crean otra cosa Y bueno, esos juegos de Nintendo DS En 100 pesitos Que también los estábamos viendo Si traía los juegos Porque ven que luego encuentras así los juegos Y luego nada más son puras cajas Pero estos si traen los juegos Pero en realidad no eran juegos Así que me llamarán demasiado la atención Ni a mí ni empeña tu consola Entonces Estuvimos muy dudosos Si nos lo llevamos o no Porque como les digo El que más interesante estaba Era el de la WWE Pero aún así como que no Dijimos No, pues vamos a esperarnos Como les digo Apenas estamos entrando Vamos a ver qué más sale Porque a lo mejor sale otra cosa Y pues nosotros ya nos queremos Este Aventar rápido con esto Pero tampoco es como que una ganga Entonces vamos a ver qué más sale Entonces Pero no es así Es genérico Pero bueno Estamos aquí con empeña Estamos aquí con empeña Antu González Dinos Que está pasando aquí Creo que al principio Estaba bueno Pero ya estoy Ya no Ya está bajando De la carretería Ah, los de Mongo Entonces Pues la carretería Ya va Para abajo Esperemos que vean ¿Cuánto grado de los de? El Yankee y bueno de igual forma como ustedes pudieron notarlo si en el audio original se escucha muchísimo ruido de fondo este no puedo arreglar ese problema ya que la cámara con la que grabó capta demasiado los ruidos de fondo entonces pues ahorita como ustedes pueden darse cuenta estamos ahí están paz y paz de los carros está muy transitado por ahí de repente entonces pues si se escucha bastante ruido de fondo de los carros por eso pues en estas ocasiones ya voy a quitarlo nada más en las ocasiones donde igual no esté hablando con el peña tu consola o este preguntemos precios eso sí lo dejaré igual el audio original como lo hice en el rock show aquí tenemos a peña tu consola que dice que esta es una de las mejores movidas y eso es para que te vean en la noche ¿no? está chido en 100 baritos dicen que es de las resistentes si son de las chidas güey es una samson lake ahorita que la veo mi papá va a estar diciendo gracias no 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 la compras son de la samson lake ahí ya puedes poner tu casillo pero jajaja ¿te la puedes poner acá no? jajaja una vez también para las cacerías yo nada más falta de llenarla hasta la llenamos es que ahí puedo poner un pantra la mochila y sera contra el agua también es que como es de plástico buen ajá suena ya salió la chula para mis consolas y bueno el buen empeño a tu consola ya había encontrado pues algo interesante para él su mochila pues ya yo la tuve que cargar y pues es como les digo espero que no les moleste mucho el audio de esa forma de que se escuche así como que demasiado el ruido de fondo de los autos ya próximamente pues espero que no se vuelva no vuelva a pasar en otro lado pero pues es que si quito todo el audio pues se va a perder incluso la voz de empeño a tu consola entonces pues tampoco es el punto ¿no? entonces espero que aún así no sea demasiado molesto y lo estén disfrutando este video disculpa si me puedes enseñar eso si en la consola si en la consola la dejas a 7 si toca la dejas a 7 mas en el segundo yo a 7 grande ah no te falta el botón de arano es para el precio ¿cuál? ¿cuál? para el precio es precio es precio ¿cuánto te digo? no sé ¿esta que precio tiene? 150 una macana es para el precio es para el precio es para el precio ¿ya está? es que estoy viendo atrás ah, que precio es que... ah, bueno es que huele esos huevitos son este... ...tenericos, no? el... 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 150 10.1 2 verde ¿lo he hecho dada? pero... si, pero... gracias ¿qué te hicieron? un 10ito no, está bien cabrón no pero he dicho mucho que los reconstruyan, ¿verdad? desde cero aún los reconstruyan ¿así, no? hasta tiradas? ay, ¿cómo se llama este canal? yo no lo recuerda Armando González ¿es Armando González? no ¿qué precio tiene tu Harley? el carro es 50 es que le cuesta nada más o nada, la misma carne pero es que la muñeca es nueva es que le cuesta nada y ustedes díganme esa Harley Quinn si me llamó bastante la atención la verdad, pero no sé estaba muy en duda si llevármela pero sí, sí me hizo un buen personaje y el precio estaba más o menos le hubiera regateado, pero pues dije pues voy a ver si regreso, si encuentro algo más pero ustedes déjenme en los comentarios adiós que tal si era buen precio si lo hubiera llevado de una vez o qué onda pero no me acuerdo lo dejo pasar lo dejo pasar lo dejo pasar es que no sé, no me acuerdo no me acuerdo mira, está dentro de... el otro es que sí el otro es que sí ¿de cuál otro? no, está con esto mira, ese paquero sí es bueno el de robar ¿y tu juego qué precio tiene? el de Xbox le dame 60, vamos mucha obesidad no, es que otra yo pensé que era suciedad pero no es que sí, luego compré el otro y no saló gracias se demoran los controles de fe si son esas son esas se llevan al llave este a poco así lo jugabas no, no me tocó este es 350 no me tocó pero... este es los buenos pero no tenemos el ganito está bonita esta y bueno como ustedes lo pueden notar en este tianguis si hay un montón de cosas está bastante surtido sobre todo chacharitas si quieren ir a buscar si está bastante bastante recomendable ese tianguis de Chimalhuacán y si está muy recomendable hay muchísimo surtido en cuanto a consolas casi no hay, sí hemos encontrado una que otra pero pues de igual forma son consolas para reparar o consolas que si hay que meterle mano y pues como nosotros no sabemos mucho de eso por eso las dejamos pasar nos vamos más o menos a lo seguro y en cuanto a figuras si hay más, si hay más juguete y todo eso entonces eso sí también si son coleccionistas de juguetes si pueden encontrar algunas piezas como por ejemplo esa Harley como pueden ver aquí algunos videojuegos si pueden encontrar un buen surtido de chacharitas y si hemos encontrado una que otra chulada en esta ocasión bueno no en esta cacería en otras veces que hemos ido si hemos encontrado una que otra cosa chida encontramos también un PCP pero ese fue en un video de empeña tu consola pero de igual forma ahorita pues estuvo un poquito escaso la verdad la cacería el único que se llevó cosas fue empeña tu consola encontró un reproductor este mp3 chiquito su mochila y otra cosa compró pero de igual forma pues yo ya no encontré nada me quería regresar por esa Harley Quinn pero ya no di con el puesto le quería ofrecer a las doñis pero ya no di con el puesto entonces pues de igual forma ya valió esa Harley Quinn y ustedes díganme si dejé pasar una chulada o que onda pero bueno eso sería todo por este video por muchos espero que les haya gustado si te gustó deja tu like y suscríbete al canal y comparte los videos por favor así me podrías estar apoyando y para saber que te gustaron estos videos como lo digo ve al canal de empeña tu consola tiene muy buen contenido y bueno yo ahora si me despido nos vemos en un próximo video adiós